Juan sepulcro y vio y creyó era Juan a Juan se le conocía siempre como el discípulo amado o también el discípulo a quien Jesús amaba ahora durante casi 70 años Juan ha sido un siervo fiel de Jesús fue ha sido un gran pastor para el pueblo de Dios ha sido usado por el Señor para escribir el evangelio según San Juan que lleva su nombre y también tres epístolas más, tres cartas más Juan es un hombre de Dios precioso y especial Juan es posible que la única conexión viva con el Señor Jesucristo en la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 1 dice lo que era desde el principio lo que lo que hemos oído fíjese lo que dice lo que hemos visto en macera con nuestros propios ojos lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida quien era Jesucristo este es el hombre del que estamos hablando hoy en este momento ese es el hombre que Dios escogió para hacer el el conducto el canal a través del cual él enviara su revelación de los últimos tiempos hermano sin embargo cuando la cuando la palabra de Dios comienza a llegar a su destino que dice Juan Juan dice yo Juan es como si si se asombrara Juan de que Dios lo había le hablara mucho menos a través del Señor si Juan es un hombre especial pero uno una de las cosas que lo hizo especial es que después de todo lo que lo que había visto y experimentado todavía es humilde no como los que hay ahorita que se creen la mamá de Tarzán y no llegan ni siquiera chita al chango y está asombrado por la gracia de Dios cuando estamos hablando entonces de yo Juan es importante ver también que era un hijo miren mientras que Juan fue el gran apóstol incuestionablemente el más grande cristiano vivo no se veía a sí mismo en esos términos yo soy Juan yo soy el apóstol yo soy el profeta como los sagrones de hoy en día por eso a mí a mí a mí no me gusta que me digan apóstol yo a mí yo soy genovevo y es todo hombre pero Juan así habla sí Juan así habla tremendo gloria al Señor se dirige a sus lectores como Juan tu hermano no es esto no es esto no es esto una bendición después de todo lo que lo que lo que ha visto y todo lo que lo que lo que ha sido lo que ha sido aparte todavía se ve a sí mismo como otro santo de Dios como un hermano no más que lección para los santos de Dios hoy en día que necesitamos aprender demasiado hemos sido salvos por gracia y se nos ha permitido experimentar algunas de las bendiciones más grandes que el hombre puede reconocer o conoce Dios ha sido bueno con nosotros e incluso ha usado a algunos de ustedes que me están escuchando para su dolor y para su honra hombre cuando eso sucede hay una tendencia humana a querer gloriarnos de lo que somos y de lo que hemos hecho no hermano no siempre lo he dicho yo siempre lo repito otra vez no aunque parezca una guacamaya de allá de las amazonas gloria al Señor Dios me ha usado para miles de milagres de maravillas increíbles ustedes me conocen quién soy muchos de ustedes gloria al Señor pero siempre digo lo mismo simplemente soy un instrumento mire como este vaso mire es todo lo que soy no soy nada más debemos de recordar que no que no éramos nada cuando Jesús nos encontró y nos salvó y nunca seremos nada aparte de él Pablo le dijo lo dijo bien cuando dijo en 1 Corintios 15 10 fíjate lo que dice el apóstol Pablo dice pero por la gracia de Dios soy soy lo que soy y su gracia no ha sido en mano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos ahorita soy el apóstol soy el profeta soy el pastor soy esto soy esto y no hacen nada hombre son arrastrados son flojos y Juan y el apóstol dijo he hecho más que todos ellos pero no pero no yo dice sino la gracia de Dios que fue conmigo y santo alábale alábale yo siento la unción bien fuerte hermano una de las razones por las que el señor usó Juan de una manera tan grande fue porque Juan siguió siendo un siervo humilde él nos usará si nosotros también podemos recordar de dónde venimos y quién es quién es la fuente de nuestro de nuestro poder si el evangelio según la carta de Santiago capítulo 4 versículo 6 dice más él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a quien a los humildes pero no hipócritas a los humildes de verdad estás oyendo si nos vamos a también hasta el versículo 10 dice humillados delante del señor y él es él los ensalzará él los levantará estás fijando lo que dice él los levantará pero también si te vas a la primera de Pedro 5 5 6 dice igualmente mansemos con atención Pedro lo que dice ser sujetos a los ancianos no que ahora nomás nomás te predican algo es pura gritería y no traen poder y no traen nada como debe de ser como el señor dice que debemos de tener no el señor y luego luego se hinchan y dividen iglesias dice todos sumisos unos a los otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os ensalce cuando fuera tiempo Dios es bueno hay que ser humildes mire déjeme decir hermano hace dos tres años para atrás cuando estaba el presidente Trump que primero Dios ojalá que entre y le quite lugar a ese idiota que tenemos de presidente esa guacamaya que no sabe ni qué onda el señor se me invitó a ir a la Casa Blanca con el Trump yo tenía que hacer algo tenía que salir para otro país a predicar no me acuerdo exactamente qué pero no pude ir ni sentí ganas de ir tampoco pero mire por cierto este versículo que hemos leído nos recuerda que el predicador no es más grande que el pueblo hay que entender eso yo creo que el hombre de Dios debe ser respetado por su llamado y por la palabra que predica pero pero no está por encima del resto de los miembros de la iglesia tampoco hay que permitir que los miembros se hinchen demasiadas congregaciones han degenerado en un culto de adoración al predicador cuando sucede y a un hombre se le da poder absoluto en una iglesia el resultado es la carnalidad y el pecado alguien dijo en una ocasión si el poder corrompe entonces el poder absoluto corrompe absolutamente más tan pronto como el Señor sea la cabeza de su iglesia es lo mejor que debe de ser así y esto lo hablo con todos los pastores y ministros que me están escuchando también hablando de Juan el que dijo yo Juan también era un sufridor un sufrimiento tremendo que pasó Juan también se identifica así mismo como un compañero en la tribulación Juan está escribiendo a los santos que están sufriendo por la causa de Cristo el Señor están siendo golpeados bajo el duro látigo de sus gobernantes romanos acuérdense los verdaderos creyentes de aquella época pagaron un precio terrible por su fe en el Señor Jesucristo no como el de ahora y nomás no les llega el cheque nomás se enferma la niña nomás se les queda el carro sin gasolina ya están sufriendo ya ya sé hermano en serio en serio hermano en serio debe de haber consolado su corazón el Señor aquella gente saber que incluso el más grande entre ellos también estaba yendo a su cruz para la gloria del Señor Jehová y los ejércitos por cierto nadie nadie dice dijo que servir a Jesús siempre sería fácil de hecho Jesús dijo exactamente lo contrario yo siempre he dicho lo mismo en la congregación donde yo he ido siempre he dicho lo mismo si si tú piensas que al entregarse a Jesucristo va a ser nada más un camino de rosas y de miel estás equivocado papá además que mejor te vayas para el mundo alabado sea el Señor y allá te va a soltar el maligno vas a regresar luego luego la vida cristiana promedio se describe como una vida una vida de abnegación muerte propia a uno uno mismo y llevar la cruz de Jesucristo lo dijo claramente el apóstol Mateo capítulo 16 versículo 24 dijo entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tú me su cruz y sígame dice si alguno quiere venir en pos de mí sí pero tenemos muchedumbres de cristianos que según siguen al Señor pero no quieren cargar su cruz no quieren no quieren sufrimiento no quieren tribulación no quieren pruebas no quieren lucha no quieren problemas no 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 porque soy siervo de Dios debe de ser pura bendición mentiras del diablo no se crean de los pastores esos que dicen y Dios te va a bendecir y yo te va a bendecir y yo te va a bendecir y yo te va a bendecir en serio y cuando los escuchas decir arrepiéntase primero si usted se arrepiente el Señor le va a bendecir de manera eso es lo que deben de decir todos a los creyentes de todas las edades se les advierte sobre el costo de servir a Jesucristo hay que decirles eso si el apóstol Timoteo segundo Timoteo 3.12 dice segundo Timoteo 3.12 dice y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución mis amigos estamos viendo viviendo en un tiempo bendecido si todavía estamos siendo perseguidos por nuestra fe muchas veces sin embargo si si nos mantenemos nuestros ojos en las noticias cada vez cada vez cada vez más claro que el cristianismo está sufriendo ataque ahorita cada año en nuestro mundo cientos de miles de cristianos siguen siendo martirizados por la fe en Jesucristo ese día podría llegar más temprano que tarde hermano aquí en Estados Unidos por eso hay que prepararnos hay que hay que hay que estar alertas hay que vigilar hay que meterse en ayuno y oración no nomás de palabra y de boca tenemos que estar seguros de que de que estamos dispuestos a pagar el precio también el apóstol Juan el hermano Juan era era un siervo de Dios cuando Juan usa la frase compañero en el reino y la paciencia de Jesucristo está usando un lenguaje que lo identifica como alguien que está esperando y velando por la venida del Señor Jesucristo la palabra reino se refiere a la obra de Dios la palabra paciencia se refiere a la espera la espera del reino la espera del Señor Juan está estaba trabajando fielmente para Jesús y estaba esperando que regresara miren el hecho de que Juan sea un anciano no significa que haya dejado de servir todavía está trabajando para el Señor todavía está buscando al Señor él sigue siendo un testigo fiel y verdadero fiel y verdadero Gracias por ver el video